Quiero volver al inicio de todo, encontrarme contigo, Señor. Quiero rever mis conceptos y valores, yo quiero reconstruir. Regresaré al camino, veré las primeras obras, Señor. Yo me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Yo quiero volver al primer amor. Al primer amor, yo quiero volver a Dios. Yo quiero volver al primer amor. Al primer amor, yo quiero volver a Dios. Regresaré al camino, veré las primeras obras, Señor. Yo me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Yo quiero volver al primer amor. Al primer amor, yo quiero volver a Dios. Yo quiero volver al primer amor. Al primer amor, yo quiero volver a Dios. Amén. 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 Amén.